La mala suerte de algunas personas en algunos casos les llegan a costar la vida Y es que bueno, actualmente nadie está libre de que le pueda ocurrir cualquier tipo de accidente En cualquier parte del mundo y en el momento menos inesperado Y es que eso desafortunadamente fue lo que vivieron 5 personas dentro de un auto Ya que ellos esperaban tranquilamente el cambio de luz del semáforo Aunque de seguro nunca se imaginaron que detenerse en ese momento sería el peor error que cometerían Lo vieron, ni siquiera les dio tiempo a reaccionar Y es que ahora hay personas tan irresponsables con sus autos que creen que tienen todo bajo control Y es por esa razón que andan a velocidades excesivas como este camión Que por su irresponsabilidad hizo que murieran 4 de las 5 personas Y es que el quien sobrevivió realmente sí que tiene suerte Ya que el auto quedó en este estado Y dime tú, ¿Qué opinas de este incidente? Responde en los comentarios Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos Hago videos todos los días